Ok, doctor Azo. Hoy nos vamos al hospital para ver que estás creciendo. Y tienes que comportarte muy bien y como ser el maestro. Ok, nos vamos. ¡Nos vamos! En la casa de Koopa Troopa. Koopa Troopa, ven aquí. ¿Qué quieres? Hoy nos vamos a crecer para ver que estás creciendo en el hospital. Ok, ok. Vamos. ¡Sigo castigado! No vas a venir porque estás castigado, huesitos. Ok. El trasero. No, espera. Así. ¡Qué bien! El trasero. Solo era una bromita, ¿verdad? Sí. Muy bien, hijo. Ya hemos llegado al hospital. Anda, si es Koopa Troopa y huesitos. Sí, he venido a crecer. Y yo también. Anda, qué bien. Los dos van a crecer. Mi hija y Koopa Troopa. Sí, ese es mi hijo, Koopa Troopa. Venga, vamos. Vamos. Doctor Azu. Koopa Troopa. Me gustaría poner su asiento. Oye, papá. Quiero tener un nuevo juguete. Ken. Ok. ¿Quieres tener Ken? Sí, quiero tener Ken. Ok. Ahora ya pueden pasar. Buenos días. ¿Qué quieren usar hoy? Queremos para ver. Es que está creciendo. Koopa Troopa. Y mi hijo también. Ok. ¿Cómo se llaman los dos? Mi hijo se llama Doctor Azu. Y mi hijo se llama Koopa Troopa. Ok, los dos. Ahora pueden ir ahora a sentar. A ver. Sería mucho mejor. Sería crecimiento. Tienen que hacer eso. Bien. Crecimiento. 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 Estará bien. Qué bien va a estar bien. Qué bien. Sí. Oh, sí. Venga. Adelante. Sí. Listo. Venga. Quedan ya cinco segundos para que se crezca más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Bum! Ya está. Oh, qué bien. Mi hijo ya ha crecido. Sí. Muy bien. ¿Qué os parece? Bien, hijo. Esa suena a diver. Eso es. Cuando llegamos a casa vamos a regalarte Ken. Bien, Ken. Venga. Vamos a casa y vamos a jugar con Ken. Ok. Wow. Qué bien. Ok, Koopa. ¿Qué te ha parecido bien? Aquí está tu nuevo juguete. Aquí está. ¡Qué bien! Hola, Ken. Esa es mi nuevo juguete. Es Ken. Ok, Koopa. ¿Qué te parece? A ver, espera un momento. Había una vez el tipo solo era el de... K-O-P-A. He fallado. Ya lo he quitado. Venga, a empezar de nuevo. ¿Qué te parece? A ver, espera un momento, papá. Había una vez el tipo era un hombre. K-O-O-P-A. 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 K-O-P-A. 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 mi hijo. Espera un momento. Había una vez era de ti y el maestro era de ti. D-R-A-Z-A-O, D-R-A-Z-A-O, D-R-A-Z-A-O y doctor irás nombre o la 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 bien Dr. Azo era sí nombre o Guau qué bien, me ha regalado Cat Piano el del bingo Ok Kり Gracias papá, ahora voy a jugar con Ven